El partido de Benjamín es el Igreja de Alamea, San Bartolomé de la Gornada. El partido de Benjamín es el partido de Benjamín y el partido de Benjamín. El partido de Benjamín es el partido de Benjamín y el partido de Benjamín. El partido de Benjamín es el partido de Benjamín y el partido de Benjamín. Benjamín es el partido de Benjamín y el partido de Benjamín es el partido de Benjamín. El partido de Benjamín y el libese San Bartolomé de la Gornada. Nuestra mano derecha es el equipo de San Bartolo, vamos ahí en el área de San Bartolo, puede venir el primer gol del equipo de Zalamea. Nuestra mano derecha es el equipo de San Bartolo, vamos ahí en el área de San Bartolo. El primer minuto de partido se adelantan el marcador el equipo de Lili Pense. La defensa que no va a pasar. Estos son Benjamines, ¿no, socios? No, hombre, se da a Levine, hombre. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues se adelantó el marcador el equipo de Lili Pense. Ahí va de nuevo el balón del equipo local. Se va al corte el equipo de San Bartolomé de la coronada. Vamos, estamos hablando del equipo de San Bartolomé. Viene Antonio. Israel. Balón. Vamos, estábalondirra, balón y al área. La defensa que saca para afuera. Hazte. Caliente. Bueno. Ya, diga, no, porque después lo ponemos un poco feo, hombre. ¿Y la niña cómo se llama la chica? Eh, Paola. Paola, ¿no? Paola, ¿no? Paola, ¿poqué? Paola, ¿no? Paola, mira. Paola, mira. Ponete la mano cuando graba a wo... No me abres, me abres, que me distraigo cuando grabamos los goles. Bueno, pues saque de banda para el equipo de San Bartolomé Otro ahí en el área, trata de sacarlo a Antonio Paola Bueno, bueno, el equipo de San Bartolomé tuvo mala suerte a la hora de disparar Pero hizo una buena combinación de pies Es que el partido ha comienzo a las 5 de la tarde y ahí por lo menos cerca de 30 grados de temperatura Ahí tenemos a Antonio, el número 12 Bueno, pues 3 minutos de este primer tiempo, corneso con corto Balón al área Bueno, Balón de Chilinas, saque de Porto Si, don Jorge Bueno, pues sigue venciendo el equipo de Zalabena 1-0 Sobre San Bartolomé de la Coronada, balón en banda para el equipo visitante Vamos por ellos, vamos por ellos ahí, vamos, vamos Joder, al su Muestro balón Y gol, empata el equipo de San Bartolomé Empató el equipo de San Bartolomé Cinco minutos de este primer tiempo Va a sacar a Antonio del centro del campo, empató el equipo de Zalabena Me gustaba un... para Jorge Bueno, pues está el equipo sobre aquella zona del terreno del campo Trata de recuperar el equipo de San Bartolomé Vamos, este balón... banda para San Bartolomé Bueno, San Bartolomé está donde desliberá el marcador En el momento empata uno Trata de sacar al equipo de Lili Pense Buena jugada, me parece que de Jorge, Jorge perdió el balón Trata de recuperar... Bueno, pues el balón ahora para, de nuevo para Lili Pense Un diente que no veas Tiene que caer ahora Este balón para Antonio, Antonio, Antonio... Antonio... Fuerza, perro Bueno, pues varios cambios se han realizado en la cima de Lili Pense Cholonia, los cornes de nuevo. Corne de nuevo, jugó el equipo de Salamea, con el empate uno en el marcador. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Estamos ahí, tratando de despejar a Paula, en banda para San Bartolomé con empate uno. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Paula, poniendo el pie. Es corne. Bueno, pues corne, que va a sacar el equipo de San Bartolomé con empate uno. Corne de nuevo Corne de nuevo Corne empata uno Se levantó un poquito el viento Se levantó un poco bastante Bueno, el equipo de San Bartolomé Entrando desde el nivelado El marcador Vamos a estar con el poder de salir ahora Balón para la parte izquierda Ahí tenemos a Jorge Contra ahora por parte del equipo de San Bartolomé Cortó bien la línea defensiva De Lilipeche Bueno, pues Sigo de portería ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien! Saque de portería. ¡Muy bien jugado ese Nico ahí, bueno! Bueno, va a sacar el equipo del delipésico del pata 1. Once minutos ya de este primer tiempo. Bueno, pues está llevando el peso del partido el equipo de San Bartolomé. Bueno, pues sacan un buen poquito de su pince y recuperan el equipo de San Bartolomé. ¡Vamos! Torne de nuevo. ¡Vamos! 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 No quiere entrar. Pero ahí falta. Ahí falta. Hay falta. pero detuvo bien el balón ahí, cerrado. Ya hay falta. Hay falta. Tiene que ir. Tiene que ir. Cuidados el puesto. Ignacio. Recupera, Ignacio. ¿Qué pasa? Que no hay nada. Vamos a este balón. Recupero al equipo de San Bartolomé. Ignacio de nuevo. Ahí está el número 14 del equipo de Zalamea. El balón por parte del equipo de Lilvese. Lo espera. El balón ahora para... Se cierra bien el equipo de San Bartolomé. El balón y al área puede haber peligro de gol. Puede haber peligro de gol. Dio las espaldas del jugador de San Bartolomé. El balón que... Con Antonio. Con Antonio. Y el portero. Por último. Venga. Venga. a sacar el equipo de San Bartolomé con un empate a uno en el marcador estamos ya en el minuto 15 de partido Juan Antonio sigue Juan Antonio en posición de vamos a verte pero el balón cortó bien la línea defensiva de San Bartolomé ahora hay contraataque vamos a hacer este balón bien saca bien Israel vamos a ir al área vamos esta vez Juan Antonio vamos Juan Antonio Juan Antonio no quiere entrar corre corre Juan Antonio con su compañero de equipo un abrazo del equipo del livence una ahogada ahí entre Antonio Juan Antonio Juan Antonio un abrazo del equipo del livence una ahogada ahí entre Antonio y para ver que ha sido Israel y marca de cabeza para Antonio que ha sido Israel y marca de cabeza para Antonio bueno pues se pone por delante el equipo del livence y livence dos San Bartolomé en la coronada uno estamos viendo un buen partido porque habiendo peligro por las dos porterías yo creo cinco 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 tres bueno ahí tenemos en el área peligro por la portería del livence y apunta a estado de empatar el partido San Bartolomé que el jueves y el Nacho no José Ignacio José Ignacio y Nacho es lo mismo ¿sabes? ¿está bien? estamos así yo me llamo a la gente y me dicen vale ¿no? que era en veis bueno 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 pues buscando el empate ahora el equipo de San Bartolomé ahí tenemos a Antonio que ha bajado a defender Antonio Antonio si no pierde el balón Antonio ahí va Antonio sube el balón Antonio se queda sin Capontón no pues trata de recuperar a su compañero de equipo no se ha ido el peligro todavía bueno pues se va a Corne bueno pues venciendo 2-1 el equipo de Salamea bueno pues sacó el peligro el equipo de San Bartolomé que ahora inicia el contraataque que ha ido a saque pues a moverse la repensado que había entrado ¿no? si el resultado de 2-1 vencido el equipo de Salamea pero el siguiente gol lo sabemos para qué portería puede ser está incierto porque está en una portería como que está en otra puede ser 3-1 con el Ipensio y el 2-2 para San Bartolomé de momento la toca el equipo de Salamea trata de recuperar el centro del campo vamos a ver el equipo de Salamea vamos a ver el equipo de Salamea vamos a ver el equipo de Salamea el capitán del equipo vamos a estar en la parada Antonio estaba para juego Antonio no se ha salido estaba Antonio estaba Antonio estaba Antonio estaba Antonio bueno final del primer tiempo el resultado es el pince 2 San Bartolomé de la Corrada 1 bueno vamos a partir a continuación el segundo tiempo están disputando los equipos de Ilivense 2 San Bartolomé de la Corrada 1 vamos a estar hablando de Jorge 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 Ilivense San Bartolomé de la Corrada 1 ahí tenemos a Jorge marcando el tercer gol para el equipo de Lili Bense bueno vamos este balón Vamos a este balón Y Jorge ahí aprovecha el rechazo del portero Bueno, vamos a este balón Y Jorge ahí aprovecha el rechazo del portero Y marca el cuarto gol para el equipo Y marca el cuarto gol para el equipo De Lili Pense De Pense 4 Salta Martolomé en la jornada, 1 ¿Cómo se va a tomar los ojos el portero? El fashó Valentín, si no vas a grabar, yo me llamo Manuel Eso tienes que grabar, yo no conozco El papel, el papel Un papel, pero... Dime Ahí tenemos Jorge, autor del segundo gol De dos goles del equipo De Zalamellón ahí en el área A la media vuelta, al portero Sale el portero de nuevo, Jorge Y Jorge marca el quinto gol para el equipo Ahí tenemos Jorge, autor del segundo gol Y Jorge marca el quinto gol para el equipo De Lili Pense Tres goles de Jorge, hasta tres de Jorge La chica va a mostrar el balón Tocándola Bueno, ese es el retrolón Vamos para Jorge, otro de tres goles de Lili Pense Se va Jorge, Jorge buscando Atrás Y ahí está marcando Bueno, ese es el retrolón Vamos para Jorge, otro de tres goles de Lili Pense Se va Jorge, Jorge buscando Atrás Y ahí está marcando Me parece que es el sexto 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 Bueno, pues el sexto gol para el equipo de Zalamellón ¿Tenemos que hay rayos? 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 Acabo de marcar y rayos Va al 7-1 No, porque ha dicho Adrián 7-1 Bueno, igual Bueno, pues Cuando esté en primeros goles ya te da agua Bien, cinco minutos de este segundo tiempo Por resultados actuales de No sé si son seis o siete Pero vamos A uno Tendrá el primer tipo en empate a uno En este segundo tiempo el equipo de Lili Pense Ha tenido más ocasiones de gol Y mira, ahí está A tres de Jorge Que es el que lleva el balón Tocándola para... Tendremos este balón en el área Aleja momentáneamente el equipo de Zalamellón Tendremos este balón Golazo del equipo Infant... Perdón, Benjamín Aquí llego yo Eso, el 10 que ha marcado ¿Qué? Jorge El 16 Jorge otra vez Jorge Bueno, pues ahí está que se retira al banquillo Jorge Cuatro goles Tres gols De cuatro bojas Ahí tenemos a Juan Antonio Luchando por ese balón Ahí está Antoñito Vamos a ver este balón Para Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio La media puerta Juan Antonio Que sale el portero Y le roba el balón Ahí está Antonio Antonio Ahí está Antonio Un traidor Vamos a ver este balón Ahí que... Está en el centro del campo El equipo de San Martín Estábando a recortar distancia En el marcador Duro Me dios que la tiro Llega algo A 10 Por 5 2 Aquí tenemos Jesús ¡Uy! Uy! Que sangre fría Deey jugando con su compañero ¿Eh? Barón Corner Aquí tenemos Jesús que sangre fría de Jesús jugando con su compañero ahí está el portero Jesús sube una parada ahora sube una paradilla correa que va a sacar el equipo de San Bartolomé el resultado actual es que son 7 o 8 acabamos en 7 y medio, pues no sé si son 7 o 8 pero acabamos en 7 y medio tu hermano se acaba de hacer una parada vamos el balón de Hildaria tratando de recortar distancia del equipo de San Bartolomé el balón ahí de nuevo peligro para Jesús, vamos Jesús, Jesús Jesús, Jesús dos veces detiene ese balón Antonio ahí con dos jugadores de San Bartolomé delante Antonio trata de salir, Antonio ahí tiene que haber un compañero Jesús un compañero Jesús ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, cavemos! Salta,ionaré! ¡Blaws, Juan, conqueros! ¿Qué onda? ¡Vamos, espíritu, Oscar! El advise es un malo del あと para su Sendara bueno Bueno, pues estamos viendo un buen partido Entre Lidipense y San Bartolomé de la Corna Partido Benjamín Fidelizó el primer tiempo con un empate a uno Con ocasiones por parte del equipo Un minuto que el equipo de San Bartolomé Sí, apretó ahí al equipo del Lidipense Que supo mantener Ese resultado de empate Se rompieron Se rompió el partido Ya no había que empezar el segundo tiempo Con esos cuatro goles De Jorge Balón de Nueva y para Lidipense Balón para El portero de San Bartolomé Fada para Antonio Ahí tenemos a Antonito Antonio Juega con su compañero de equipo Juan Antonio Hace la jugada Juan Antonio Persona, Juan Antonio El portero bien Marca Puede ser el octavo gol del equipo Ahí tenemos a Antonito Antonio Juega con su compañero de equipo Juan Antonio Marca Puede ser el octavo gol del equipo Desde la marca Juan Antonio Iba a decir paredes Pero paredes es el abuelo Que te muevas Vamos a tomar el peligro Para la portería de Jesús Que fue el peligro El portero de portería Buena, corte No vale, no ha hecho la portería de hoy No vale, no ha hecho la portería de hoy No vale, no ha hecho esto En serio, Álvaro Ay, qué guay El último partido de la temporada Guay, va Sí ¿Cómo va a ir clasificado? Sí A la varilla ¿Eh, octavo? Ahora no se ve como irle con la mano ¿Por qué? ¡Oh, un lazo! No, pero es que le ponen tan rico Vamos a tomar la hora Ahí luchando Samba Todos los meses En este momento No tiene dueño el balón Vamos ahora para Samba Buscando recortar y está haciendo un mercado El peligro para la portería de Jesús Subir al corte Vale, es al peligro momentáneamente Y el equipo Samba Artolomé Que recorta distancia Gol de Samba Artolomé Vamos ahora para Samba Buscando recortar y está haciendo un mercado El peligro para la portería El equipo Samba Artolomé Que recorta distancia Gol de Samba Artolomé Álvaro, que tengo que repetir Ve que el partido está en defensa de la media Ocho Samba Artolomé Álvaro, que repito Tiene un gol arriba, abajo No sé si el árbitro O el árbitro En este caso Gol de Samba Artolomé Por subir al marco La verdad que Ahí tenemos a Juan Antonio Juan Antonio juega para Antonio Vamos Antonio, Antonio, Antonio De nuevo peligro para la partida de Jesús Gol de Samba Artolomé Bueno, pues Samba Artolomé Que se mete en el partido 8-3 Lo que tiene estos muchachitos jóvenes Que son resultados inciertos Cuando crees que el partido ya se cae Para un lado Pues va para otro Palón, el palón para ahí para Palón, Jarreón El equipo Samba Artolomé De nuevo Palón y al área Jesús Bien Jesús Cuando el balón Se introducción a la portería Pica la vida del equipo De Lili Pense Son ya 15 minutos Los de partido Juan Antonio Ahí tenemos a Juan Antonio Juan Antonio Trate agua con su compañero Ahí un compañero Desmarcado por la parte izquierda Como es Antonio Vamos Juan Antonio Antonio Juan Antonio que perdió Ignacio Nacho Un largo para Antonio ¡Gol de Antonio! ¡Gol de Antonio! Le pitan fuera de juego a Antonio Ese gran pase había pasado a Antonio Sigue No son 7-3 o 8-3 La verdad Porque por ahora hace un momento Anula este gol que ha marcado Antonio Bueno pues tratar de recuperar el centro El equipo de Lili Pense Lo hace la coronada San Bartolomé Banda para el equipo ¿Cómo se llamaba el que ha marcado los goles y los cuatro los socios? Jorge Vamos a este balón para Jesús A San Bartolomé Vamos a este balón de nuevo Recupera el equipo Bien Bueno, bueno Se ha jugado ahí Bien 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 Mariana Bien Guay Yoo Cuatro Buenas 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 El tablón hay en el área de Jesús. Bueno, pues ha quitado un poquito la cosa que estaba haciendo el equipo de San Bartolomé a Lili Pense, que en dos minutos ha marcado tres goles. Bueno, pues recupera el balón para Forja, otro de cuatro goles. Vamos, este balón en el área. Bueno, pues abajo un poquito el ritmo por parte de los dos de aquí, vamos a pedir una portería y se queda de portería. Ahora he visto que son las seis de la tarde, el partido ha comienzo a las cinco y cuarto, por la temperatura por lo menos ya de 17-28 grados. Estamos al 3 de mayo, Día de la Cruz. 2 de mayo. Dale, dale, dale. Dale, mamón. Ahí tenemos a... Toca bien. Nacho, se dio un poquito, recupera San Bartolomé. Bueno, procede corne. Bueno, pues tratando de recortar más distancia del equipo de San Bartolomé, con este corne, balón ahí, ha sacado portería. Final del partido. Este partido de Benjamín que ha enfrentado al equipo de Lilipense San Bartolomé, con resultado final, creo que ha sido de 8-3. ¿Te vas a quedar socio? ¿A qué lo hubo ahí? Muy bien, finito. Este partido que ha enfrentado a Lilipense y a San Bartolomé Antonio, el primer tiempo un poquito complicado con ese empate uno, ¿no? Un poquito complicado, pero después a la segunda parte ya Jorge ha marcado muchos goles y ya no hemos venido arriba. Bueno, este partido que hay ya, ¿al final de temporada, Antonio? Sí. El último partido. Y el resultado final ha sido de 8-3, ¿no, Antonio? 8-3. Bueno, ¿qué tal la temporada, Antonio? Regulín, ¿no? Regulín, regular. Bueno, socio, muchas gracias. Enhorabuena, ¿vale? Venga. Hola. Bien, finito. Este partido con resultado final de 8-3. Jorge, el primer tiempo es complicado, yo creo que se empata uno, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ha visto el primer tiempo? Pues el primer tiempo ha sido un poco difícil, pero en el segundo ya no hemos metido más. ¿Cuántos goles ha marcado tú, Jorge? Cinco. ¿Cinco goles? Entonces el resultado ha sido de 8-3, ¿no? 8-3. Estaba hablando antes con Antonio, dice que la temporada ha sido, ¿cómo habéis quedado, más o menos? En mitad de la tabla. Bueno, en mitad de la tabla. Bueno, por lo importante es participar, Jorge, ¿no? Sí. Bueno, este ha sido el último partido, entonces. Sí. Bueno, contento, ¿no? El año que viene a Levine. Sí. Bueno, muchas sueltas a todos y muchas gracias, ¿vale? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós, Martín! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!